Ven y mueve despacio tu cuerpo Deja ver lo que llevas por dentro Yo sé bien que me vienes mintiendo Tú solo báilalo Ven y mueve despacio tu cuerpo Deja ver lo que llevas por dentro Yo sé bien que me vienes mintiendo Tú solo báilalo Baila conmigo si tienes el flow Puedo sentirlo, pierdes el control Sé que te gusto, cuál es tu intención Ven y dilo de frente mi amor Tú quieres conmigo, se nota en tu show Buscas robarte toda mi atención No más mentiras de aquí entre los dos Tú solamente báilalo A que te sé lo que tú crees Y ya no juegas con mi mente Yo soy el que tú prefieres mentirosa Ven conmigo que ya nadie nos detiene Baila, vaya con tu drama Topper, dama, dama, nana De safari en mi cama Mentirosa, bailemos los dos Ay, es linda Drama, aquí Me dice mentiroso y solo es drama Quiere que la recoja, que la lleve por la palma Me dicen el drama la mente le daña Por eso conmigo se mete Depende de nada, a nadie te ve No te excursi, le gustan las calles y la seduce Satura de dragones, pero da maquilla y luce Buses, moviendo la cadera me seduce Ese huracán a la locura me conduce Deja que te mostre como te daño la mente Este movimiento de cadera te enloquece Tú pierdes el control Eres mentiroso, casi nunca vas de frente Siempre por la espalda te acas como la serpiente No te creo nada, pero ya sé que atenerme Tú solo báilalo Baila conmigo si tienes el flow Puedo sentirlo, pierdes el control Sé que te gusto, ¿cuál es tu intención? Ven y dilo de frente, mi amor ¿Quieres conmigo? Se nota en tu show Buscas robarte toda mi atención No más mentiras aquí entre los dos Tú solamente báilalo Aquí te sé lo que tú quieres Ya no juegas con mi mente Yo soy el que tú prefieras, mentiroso Ven conmigo, que ganas no te aciona Baila, maya, con tu cama No perdamos, dama, dama Nena, de safari, a mi, vamos Mentiroso, bailemos los dos